Oh no, oh no Oh no, oh, oh Te conocí de una manera especial Oh no, oh Estabas tan linda Te hablé sin tiritas Con el paso del tiempo, fuimos haciendo algo más Había problemas, pero se podían Solución yo, de todo de mí Y me fui lejos de aquí, para estar junto a ti No sabía que eras así Con el paso del tiempo, solo surgían más y más Llegando al punto de no hablar, pero seguía intentando No me quería alejar, y yo te estaba esperando Y me comienza a cansar Ahora no me quieres saludar No quieres ni hablar ¿Dónde quedó lo que solíamos ser? No te quiero ni mirar No sé por qué te hablé Sabía que me ibas a lastimar Que me podías doler Pero no sabía que tanto Hoy estoy en melancolía Tomando alcohol casi todo el día Me muero porque sigo en insta Y tú ya no me quieres ver Sé que esto no está bien Te quiero a mi lado mujer Tú ya no me quieres entender Solo dime que pa' qué